El órgano interno de control del Poder Legislativo está indagando cinco casos de presunto acoso, dos por acoso sexual y dos por acoso laboral. Representantes de esta institución mencionaron que continúan las investigaciones y se está dando acompañamiento a las víctimas, aunque no hay fecha para la divulgación de los resultados de estas. En este sentido, está en proceso la suspensión de un jefe de área por 15 días sin goce de sueldo después de encontrarlo responsable de acoso laboral de género. Esta medida administrativa aún no se ha ejecutado debido a que el presunto responsable tiene derecho a impugnar la decisión dentro del plazo legal establecido tras revisar las pruebas presentadas. Por lo pronto, los otros cuatro supuestos agresores han sido separados de sus puestos ya que se debe respetar el principio de presunción de inocencia hasta que se determina el resultado del proceso y las sanciones correspondientes que podrían incluir la destitución del cargo dependiendo de la conclusión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!